para mí que si me quedo acá escondidito no me va a ver y ya fue me quedo acá nadie me mata no hay gramas ya fue puma qué tal amigos y amigas hoy estamos jugando dead scambit lo nuevo de white rabbit un título en 2d de acción rol y un estilo que ya no se habían adelantado trata de emular un poquito el dark souls sería como un dark souls en 2d una cosa así puede ser lo estamos viendo recién lo empecé hace una horita más o menos pero ya quería grabar porque me estoy divirtiendo bastante me está gustando mucho tiene una jugabilidad precisa enemigos por todas partes dificultad me están matando bastante eso además de ser un manco no y tenemos bastantes herramientas para utilizar contra los enemigos así que ahí se las voy a empezar a mostrar de a poquito este huacho con el escudo toma no no te des vueltas gil ahí está fragmentos esos fragmentos que nos van dando son para subir de experiencia cuando encontremos las estatuas donde podemos descansar curarnos y guardar así que también como pasa en dark souls y pongo pausa el juego sigue en movimiento así que son esos detalles que quisieron imitar de la franquicia el título está disponible para playstation 4 y pc desde el 14 de agosto aguantá dracarys deja de tirarme fuego para 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 espera que me cubre ahí va uy me la repuso este guacho para voy a tomar a mí yo quería que se prenda fuego el tipo me cago vamos a esperar un poquito entonces tenemos la espada como ataque principal algo interesantísimo es que cuando empieza el juego puedes elegir entre siete clases diferentes y la puta madre miren mi vida ya para atrás para atrás que me agarre que podemos elegir entre varias clases están las típicas soldado mago y después hay algunas un poquito más copa que nunca había visto mira están por dar chicos no puedo hablar mientras juego esto porque me quedan a palos como decía tiene varias clases copadas y después algunas más típicas como la del mago el soldado yo siempre voy por lo común por ahora estoy jugando con un soldado podemos atacar podemos usar flechas robar por el piso usar objetos vamos a tirarle un objeto este guacho toma y esto ya lo había pasado pero volví acá justamente porque me había dejado un ítem ahora sí que me tiraba se me iba escudo de alianza entonces vamos al menú de ítems escudo de alianza requiere 8 de fuerza vamos a ver si lo puedo equipar perfecto y el anterior que tenía era un poquito más pete así que excelente entonces ahora tengo un escudo nuevo puedo cubrirme usar flechas atacar con triángulo tengo un ataque especial de entre tres que voy a poder desbloquear y esta es la dichosa estatua donde puedo descansar recuperar mi vida y subir de nivel a ver fragmentos vamos a utilizar voy a mejorar la resistencia que está bastante chota y ya se me terminaron los puntos confirmamos descansamos buenísimo que más puedo usar unas plumas para subir de nivel por ahora no tengo más plumas recuperarme requiere de fragmentos y acá van a aparecer las habilidades por ahora tengo una solita así que hay que esperar por más bien vamos a volver que hacía chavo del 8 ahí adentro cuidado con estos forros que te envenenan la verdad yo justo venía de jugar dead cells que es otro título indie que la está rompiendo había estado un montón de tiempo en acceso anticipado es también un título en 2d de acción y plataformas muy frenético y que también tiene una onda de metro y bania y rock like así que es una fusión medio extraña que hicieron pero que quedó bárbara y es un juego mucho más veloz en este en cambio que es un juego que es una terminator este en cambio es como dijimos trata de emular más a la sala dark souls así que es un poco más de pensar los movimientos los enemigos son bastante más duros hay que planear antes de mandarse a lo loco recién tuve un jefe que le gané de orto a la primera y si si te pegaba y te sacaba un montón de salud y ahora si acá no tengo idea de que me espera así que vamos a ir con cuidado hay algo extraño para subir las escaleras hay que mantener apretado un botón necesitas la insignia de gaia me recabió bueno sigamos me subo el caballito hermoso también me habían dicho los creadores que querían hacer algo tipo hallado os de colosus por ahora el caballo es lo único que me estaría encontrando yo supongo que habrá como ok para llamar al caballo supongo que habrá jefes de magnitudes enormes en algún momento para que tengo un aire hallado de colosus estoy siendo despacio porque sé que me va a saltar algo y me va a romper la cabeza bueno otra estatua acá esto es importante que lo leamos siempre si te faltan flumas ven y usas la opción de recuperarla bueno bueno nada ya habíamos usado la estatua así que guardamos y seguimos después abajo a la derecha pueden ver que tenemos para evitar r1 ahí puedo equiparme objetos para usar en tiempo real contra los enemigos como el que le tiré recién al malo maloso tenemos cascos para equiparnos botas todo lo típico de los rpg también puedo ir mejorando habilidad en habilidades no esto que tenemos acá talentos por ir consiguiendo nuevas aptitudes para el personaje acá hay un caballo muerto bueno interesante uy la reputa uy la reputa chicos yo que dije un vídeo en el que no me morí todo ahí no lo puedo creer la concha de mi hermana ah bueno importantísimo la barra de estamina que no mencioné tenemos la barra de estamina la verde que ven ahí arriba a la izquierda como los souls tenemos que estar todo el tiempo pendientes porque si atacamos a lo loco y la vaciamos nos va a recaver porque no vamos a poder rodar por el piso ni esquivar hablando de rodar por el piso tengo un objeto que me puse en el que me gasta bastante la estamina cuando ruedo pero me aumenta la ya me mató casi pero me aumenta el daño de mis flechas así que vamos a darle con la flecha a lo cagón toma toma no olvídense ya está olvídate uy la puta uy dios ah bueno uso un objeto y no le pego un genio el tipo miren la vida que me queda la vida complicada uy acá la cae, acá la cae la estamina, la estamina, la estamina si ay dios ufff no me quedan flechas no te la puedo creer bueno vamos a tratar vamos a acercarnos ah tengo la habilidad especial todavía a ver triángulo ay 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 dios ufff como se fue Seguí apretando, viste, por si aparecían flechas Probarte de magia Ay, me recontra cabido, me encerro Bueno, entonces aparece la muerte Y nos revive en la estatua Hablando de eso, la historia Ocurre con un soldadito que se murió Y la muerte lo revive para Que trabaje para él Tengo una bronca, guacho Siempre que grabo un video Bueno, yo Le voy a volver a pelear a este hijo de puta Así que, los veo en el próximo video chicos Gracias Esto es lo que tendría que haber pasado en el gameplay Pero no pasó ¡Suscríbete! 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 Gracias.